Nos queda ir por el resto de la isla, nos queda un corte de la temporada, que lo hemos concluido, pero la temporada que viene, tendremos una dirección titular invitada, que es la que ocupa los conciertos, los completaremos con directores de esta sinfórica, una buena la reja barroca, hasta composiciones del repertorio internacional y que abre la temporada junto al director. ¿Las iglesias es el mismo de la catedral? Sí, es único. ¿Y en cuanto al abono parcial, son 9,6 precios y si se eligen al momento de los conciertos si quieren? Es decir, pagarán lo mismo que quien se abone a los 17,6 abonarse, pero a lo mejor no puede comprometerse a los 17 conciertos y al eligiendo a medida que ve sobre el programa.